... Al menos 100 vehículos fueron intervenidos por prestar el servicio de taxi de manera informal al interior del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Las medidas de visitas informales, para empezar, no tienen tarjeta única de circulación. Otros no tienen carné del conductor, habilitación del conductor. A algunos se les pasa la revisión técnica, no tienen SOAS, no tienen licencia de conducir a acorde para manejar el servicio de transporte público, como es el taxi. La Policía Nacional y la Municipalidad del Callao realizaron este sorpresivo operativo con el apoyo de la Dirección de Protección al Turista del Mincetur. Hasta luego tenemos 97 vehículos. Lo que hemos podido constatar y verificar es que muchas de las personas que han sido intervenidas con sus vehículos carecen de documentos como SOAS, revisión técnica. Varios vehículos como esta minivan fueron derivadas al depósito municipal por prestar servicios turísticos sin servicio. En este caso, el piloto de esta combi iba a salir con pasajeros de acá que habían venido de viaje al aeropuerto internacional. Al notar nuestra presencia, ha bajado a los pasajeros y ha tratado de evitar que se lleven en su vehículo y se ha escondido en el interior del aeropuerto. A los pocos minutos, el dueño de la minivan apareció y no supo explicar qué hacía dentro del aeropuerto. Yo soy el conductor, yo soy el dueño del vehículo. ¿Usted presta servicio de turismo? Yo no hago taxis, amigo. Yo ingreso acá, vengo a recoger a mi familiar o amistad. ¿Desde dónde ha llegado su familia? Yo vengo ahorita de Barranco. No, ¿su familia desde dónde ha llegado? ¿Mi familia dónde ha llegado? Desde dónde ha llegado su familia. No, ahorita yo he venido a dejar unos clientes. La mayoría de los taxistas intervenidos no pertenecían a una de las empresas autorizadas. Hay muertos, hay muertos. Este conductor incluso no portaba licencia ni documentos como la revisión técnica correspondiente o SOA, que es su auto. ¿Y ahora estamos conduciendo sin licencia? Sin documento, o sea, estamos circulando sin... Es una falta grave, es preocupante, pero a ti te vemos sonriente, como si nada pasara. Claro, si no, lo que pasa es que todo se soluciona, ¿verdad? Y tengo que pagar mi orbeleta y me voy mi licencia. Así es, eso es lo que tengo que hacer. ¿Y qué falta has cometido? ¿Por qué has dejado la licencia allá? Categoría. Categoría. ¿No tienes la categoría para... Para hacer taxi. Para hacer taxi. Son 40.000 personas que diariamente entran y salen del aeropuerto Jorge Chávez. Peruanos, extranjeros, turistas, todos deben encontrar que el servicio que se brinda acá es un servicio confiable. Y estos operativos van a continuar. El operativo se vio de forma preventiva a pocos días de que se inicie la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, en el cual nuestro país recibirá a representantes de más de 190 países del mundo.